El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, que vamos ni bien o qué. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Ah, sí, 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 suena, sí, suena. Bienvenidos, hoy estamos cerrando una semana y hoy estamos muy musicales. Moni, ¿qué más? ¿Bien o qué? ¿Cómo vamos? ¿En qué tono tengo que responder? No sé, ¿por dónde quieres responder? ¿Por aquí? Estoy muy dormida. 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 Hasta, do mila, dormida, ¿tiene dos notas? Dormida, dormida. Dormida, dormida, sí, sí. Ah, sí. Do, re, re cansada. Sí, estoy re cansada. Si fuéramos a definir la crianza o la paternidad con una canción, ¿cuál se te viene a la cabeza? Nos unimos en un arrullo. Ah, sí, ah, bueno, pues está bien, está muy bien. No, porque yo cada vez que hablo de crianza pienso en esto. ¿Ustedes reconoce esto? No. Sí, sí, sí. Una misión imposible. Una misión imposible, no, una misión imposible. Y hoy vamos a hablar de música. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora con nosotros, porque vamos a hablar no solo de música, sino de la importancia en el desarrollo de los niños. ¿Qué papel juega la música y cómo les va a ustedes con la música como papá? Voy a hacer un test. Voy a hacer, es que, porque es que muchas veces si no, si no conocemos de música, pues es muy difícil también inculcarle a nuestros hijos el tema de la música. Por ejemplo, Moni, ¿dónde está esa pregunta? Yo, yo, yo. Cuando usted ve un contrabajo, pregunta quién es el que toca el bulliolín grande. Sí, eso es cara de que sí. Sí, sí. Al bongó le dice las congas chiquitas. Sí. También, sí, vamos. Cuando usted escucha que un guitarrista sacó el plectro, ¿lo descalifica por inmoral y cochino? ¿El qué? El plectro. ¿Cree que es inmoral y cochino? No sabe qué es el plectro. Sí, no tengo ni idea. Ah, bueno, dato curioso ahí para quedar. El plectro es la misma pajuela o la uña que llaman con lo que tocan los guitarristas. El nombre técnico de eso es el plectro. Veo. ¿Es de los que cree que los pedales del piano son clox, acelerador y freno? Pues todavía no sé para qué son, la verdad. Ah, pero los pianos tienen tres pedales. Ah, bueno, ahora le digo. Cuando usted ve un piano de cola, pregunta que cuánto vale el piano que viene con mesa de comedor. Sí. Sí, también. A mí, María. Cuando le dicen que el mariachi tiene vihuela, los echa de la fiesta por miedo a que lo contagien. Sí. Sí. La vihuela es un instrumento que usa los mariachis. Ahí estamos. Pues por eso es importante conocer de música para poder inculcarla a nuestros hijos en la música. No, porque no es charlando. Un día, en un festival de la trova, yo llevé a mi hijo, Jacobo tendría, ¿qué? Cuatro años. Sí. Él era súper gomoso en esa época por los instrumentos musicales. Pedía que lo metieran a los almacenes de instrumentos y aprendía todos los nombres. Entonces, yo le dije, mira, ahí va el gordo, el gordo, el que siempre nos acompaña, el maestro Juan Manuel Cuenca. Mira, ahí va el gordo con la guitarra. Y me dijo, mamá, en ese entonces iba con él ukelele. Mamá, eso es un ukelele. Y yo, bueno, esa cosa. Entonces, charlandito, charlandito, no es. Es verdad, que no es, que realmente es un triple. Hay que muchos le dicen el triple o el triplex. Y no, es un triple. Así es. Ahí vamos aprendiendo, ahí vamos aprendiendo. Muy chévere. Se comuniquen con nosotros también al 268-6033 para que el teléfono... Y timbre bastante, que el timbre además es una de las condiciones del... del sonido, de los instrumentos. 268-6033, hoy hablaremos de la importancia de la música en el desarrollo de los niños. Y están invitados a que hagan parte de esta orquesta. Así terminemos vueltos una melodía. No importa, no importa. Es un tema bien interesante, Leo, porque más allá de que nuestros hijos tengan o no habilidades musicales, vayan o no a ser grandes músicos, cantantes o tengan algún tipo de trabajo relacionado y asociado con la música, grandes investigaciones, grandes científicos alrededor del mundo, han llegado a la conclusión de que sí o sí los niños deberían tener y estar expuestos a la música para su desarrollo. No, repito, por las habilidades directamente relacionadas con el tema musical que pueden llegar a desarrollar, sino porque como que abarcara de manera global todos los aspectos emocionales, cognitivos que los niños deben desarrollar para lograr encontrar eso que les apasiona, lo que llaman las inteligencias múltiples. El piano, la música, el piano digo porque hoy será nuestro protagonista, pero la música en general tendrá un lugar protagónico en esas inteligencias múltiples para ayudarlos a encontrar cuál de todas será, independientemente de que sea la inteligencia artística o de que sea la naturalista o de que sea cualquiera de las otras, la matemática, en fin, la música ayuda, según esas investigaciones, a que los niños desarrollen todos esos sentidos de manera uniforme. Por eso es importante también el tema de los juguetes, tres comillas, musicales. ¿Qué niño no ha tenido un tambor o un chilófono de juguete alguna vez en su vida? Sí, así está la olla, la olla con el molinillo, pero ellos buscan que todo suene y todos los papás nos sorprendemos mucho creyendo que, ay, es que le encanta la música, a todos los niños les gusta, yo no conozco el primer niño que no le guste la música y llega un momento en su desarrollo evolutivo en que la música les produce movimiento, nadie les dijo, es que eso se baila, no, ellos solos, como si fuera una cosa automática y trajeran ese chip del ritmo, de la melodía, de la música, de la alegría que eso les produce y pues de eso es lo que vamos a hablar hoy. Muy bien, nos conectamos con nuestro video en Paso a Paso, la línea abierta 268-6033 y aquí empieza nuestro programa. Nuestra vida real en Paso a Paso, hoy la recibimos con bombos, no con bombos, no con redoblante y no con platillos, pero con mucha alegría. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso, la familia que nos acompaña hoy como vida real, Sandra, Patricia Jaramillo, Luis Alberto Aguirre, padres de Ana María Aguirre, nuestra hoy concertista, pianista invitada. ¿Cómo estás? Bien, nos alegra mucho que estés con nosotros hoy en Paso a Paso. Y a ustedes bienvenidos. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, gracias por estar acá. Ana María sin duda ya se ha como encauzado por este camino musical. ¿Tú sueñas con ser una música reconocida, dedicarte al tema de la música profesionalmente? Sí. ¿Es lo que te gustaría? ¿Ser una gran pianista? Sí. Pero yo decía ahora que sin importar que a eso le apuntemos o que sean los niños, ojalá quienes así lo decidan, todos los niños deberían estar expuestos a la música. Antes de llegar a este punto en el que ya está, ¿cuál ha sido el recorrido? ¿Cómo empezó Ana María en la música? ¿Ustedes como padres, qué buscaron, qué opciones, cómo la han contactado, cuál ha sido su relación con la música? Se empezó a estimular, o sea, desde pequeña. Cierto. ¿Por qué? ¿O sea, fueron conscientes del tema? Sí, que no es músico, ninguno de los dos. No. No, y se empezó como a estimular, y ella empezó como a, cuando ya iba creciendo, se iba viendo que era como su enfoque, la música. ¿Pero qué los llevó a conscientemente realizar una estimulación musical? ¿Por qué eligieron la música, no el deporte o otras alternativas? No, yo creo que la música la eligió fue ella. O sea, a uno los estimulan muchas cosas, ¿cierto? Y se vio que le gustaba la música. Entonces, de ahí, en tantas partes donde ya hay ahora estimulación para los niños, se fue llevando y ahí se fue encontrando ella como con lo que a ella le gusta. Ella alcanzó a intentar otras cosas, pues probó clases, no sé, de lo que repito, algún deporte, algún otro hobby que le haya gustado, natación. En el colegio hay semillero de natación y estuvo y ella aprendió a nadar. Pero entonces se veía el enfoque, era siempre por la música. Siempre por la música. Y Ana María, ¿el piano, amor a primera vista con el piano o te gustó antes otro instrumento? No, la verdad, el piano siempre ha estado como en mí porque yo llegué un momento, me vea que no sé ni en por qué. Porque llegó un momento en que cuando llegó diciembre ya le vi al niño y yo hice un piano y me empecé a gustar de ahí. Y empezaste a tocar piano. Sí, sí. Maravilloso. ¿Y qué es lo que te gusta de la música? ¿Qué sientes cuando haces música, cuando vas a clases de música? Antes de tocar el piano pasó un tiempo en el que no desarrollaste ningún instrumento, simplemente ibas a clases, no sé, de canto, de técnica vocal o de ritmo. ¿Por dónde empezaste? Yo empecé en iniciación musical en la Orquesta Sinfónica de Antioquia. ¿Llegaste allí de cuántos años? Hace tres años. ¿Y ahí empiezan con qué? ¿No de una con un instrumento o sí? No sé nada. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo ha sido tu proceso? Empezamos en iniciación musical para, por ejemplo, saber más sobre lo que queremos hacer como en un futuro. Como que les muestran todas las opciones para que ustedes vayan eligiendo qué les gusta y qué no. Dentro de esas opciones, ¿qué te mostraron? ¿Qué hay musicalmente hablando para uno escoger? Canto, piano, violín. ¿Diferentes instrumentos? Sí, señor. ¿Con el canto nunca estuviste conectada así como con esa fuerza? Sí, también. ¿También? ¿Lo intentaste algún tiempo? Sí, señora. ¿Qué piensa el papá de todo esto? Bueno, pues ha sido una experiencia súper agradable porque nosotros entendemos que a través de la música los niños pues despiertan una sensibilidad, crean una disciplina y en ellos pues se despierta esa pasión, ese afecto por su instrumento y por desarrollar nuevos talentos, por descubrir, digamos, sus propias, crean sus propios retos porque en el caso de Ana María ya le gusta mucho el cine. Sí. Entonces, ella ya se sienta y quiere sacar la banda sonora, cómo le suena. Entonces, digamos, ha tenido la experiencia pues con las películas que a ella le han gustado y que le han impactado. Y entonces, hemos podido observar y admirar ese, digamos, el oído que tiene porque ella tiene un oído espectacular desde que le pidió su primer instrumento al niño Dios y le trajo el instrumento, le trajo un pianito, entonces ella misma sacaba sus arreglos y de oído. Voy a anotar ahí en el test, ustedes de los que cuando le dicen que tiene un oído espectacular, mira la oreja. Usted se puede gustar el oído fácil. Yo sí. Usted tiene buen oído también. Lo facilito, lo facilito. Llegó un punto en el que, mejor dicho, todos los papás tratamos de explorar con los hijos, si las posibilidades así no lo permiten, de que ensayen, ¿no? Y los metemos como a clases para que hagan algo en sus tardes, para que no estén tan expuestos a las pantallas. Pero a veces como sin ninguna pretensión. Cuando ustedes ya han visto que la cosa es por ahí y que de verdad es el gran sueño de ella, porque muchos siguen asistiendo a clases de música y pasan rico, pero aquí la cosa ya va, es por otro camino. ¿Ustedes qué se van imaginando? ¿Qué retos creen que les ha de traer este camino musical que empieza a recorrer Ana María? Bueno, pues, me acuerdo a lo que podemos observar en ella, un camino fructífero por el talento que ella tiene, ya hasta donde ella quiera, porque nada ha sido impuesto. Ha sido porque ella lo ha escogido, ha querido y se le han dado, digamos, las opciones y se le han abierto las puertas, digamos, ahora en la sinfónica, con su proceso, desde la iniciación, con toda la evolución que ha tenido en la sinfónica, hasta donde ella quiera llegar, porque es su pasión y es su reto y en definitiva ella es la que va a poner el punto de llegada, hasta donde ella quiera. Y Luis y Sandra, ¿se han sorprendido, de pronto en casa, cuando en algún momento escuchan, ay, ve, está tocando, mira cómo está tocando, ya la sacó, ya le sonó? O a veces piensan, eh, otra vez la misma escalita, dos remifazol, dos remifazol, ya todos nos sabemos, dos remifazol, los vecinos silban, dos remifazol. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cámbiate la canción! ¡Hora la alegría! ¿Cómo les ha ido con eso? Yo me emociono mucho, siempre, todos los días que la escucho cantar, porque todos los días, más, toca el piano, me emociono mucho. Bueno, pero por ahí dicen que ver para creer. A ver, Ana María, yo sí quiero escuchar, eh, alguno de esos avances, no sé si te la vas a jugar con una de esas bandas sonoras, o qué nos vas a tocar. Eh, una clásica de Kavalevsky, que se llama Clowns, y una improvisación. A ver, pues, no, pero a mí, por favor, me adviertes cuándo termina la una y cuándo empieza la otra, porque seguramente yo no me voy a dar cuenta. No, 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 no. A mí me encanta esto porque es que uno lo ve y dice, ay, eso es tan fácil. Cuando las cosas se ven tan fáciles es porque hay un nivel de dificultad y una destreza y un talento impresionante. Que eso es lo que hace que se vea fácil. De práctica. Además, perdón, quiero decir una cosa porque es que uno ve esto como muy sencillo y otra cosa, venga, toque estas teclas, este teclado es un teclado duro, uno de los deditos pequeñitos y ahí ya hay músculo, ahí hay mucho trabajo y mucho estudio. Felicitaciones. Antes de pasar a la improvisación, para que no me vaya a sobrar la pregunta. Si tiene otra que pague, si tiene otra que pague, ya, ¿eh? Para que no me sobre la pregunta es, en mi nivel de ignorancia, ¿cuándo dejan ustedes como de necesitar las partituras? ¿Ya se aprenden eso de tanto practicarlo o en qué momento las usan, cuándo no? La verdad, yo la mayoría de canciones no me las he aprendido a oído. O sea, no necesitas como la partitura. Simplemente es como ver la canción y tú te enfocas solo en esa hasta que tú sientas que ya eres capaz de hacerlo tú solo. Cuando dices, la saqué, la saqué. Sí, sí, muy bien. Improvisación, para eso sí no hay partitura nunca, entonces por eso decía... Sí, es lo que te exige, es improvisación. A mí me encanta cuando la gente que no sabe música, y no improvise ahí como si eso pues fuera... No, porque ya fue la que dijo que había una parte de improvisación. Una composición, vos tenés una composición, ¿cierto? Sí, señor. Yo no fui la que usé la palabra, Leonardo, qué pena. No, yo iba a decir lo de la partitura, es que iba a decir algo con lo de la partitura. Hay un, 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 un qué, un adagio popular, puede decir, la partitura es muy importante. ¿Usted quiere callar a un músico popular? Póngale una partitura. ¿Quiere callar a un músico clásico? Quítenle la partitura. Ah, bueno. Ahora sí, te escuchamos. Ya entendí. Ya entendí. ¿Quiere callar a un músico? ¿Quiere callar a un músico? ¿Quiere callar a un músico? Amén. Amén. Bueno, es como algo que no puedes sentir, la verdad la música puede dar más que eso, la música es como algo que te puede regalar todo, porque la música es como un medio de expresar tus sentimientos. Ustedes qué han visto que ha cambiado en ella a partir de su relación con la música. Es más segura, más segura, es una niña tranquila, sabe manejar las situaciones. Y el papá, ¿ infinity laемa sona? la sensibilidad, esa donación, es darse, digamos, compartir a través de la música, digamos, con sus compañeros, pues, les transmite esa seguridad y para ella, digamos, comparte ese sentimiento y comparte, digamos, la evolución que ha tenido. Ahí hay un gran acto de generosidad y muy bonito. En esa descripción de disciplina a la que habla el papá, Ana, ¿cómo son tus prácticas? ¿Cuántas horas a la semana dedicas? ¿Cuántas son exclusivamente de teoría y de clase y en la casa? ¿Cada cuánto te provoca hacerlo por tu cuenta? La verdad, yo estudio media hora a las cinco y media de la tarde y los sábados... ¿Todos los días? Todos los días. Y luego voy a clases los sábados a las ocho y media de la mañana hasta las nueve y media de la mañana. ¿Y te dejan tareas y todo? Sí, señora. ¿Y en la familia ya empezaron a Ana una cancioncita? Dale, 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 dale. O en el colegio, en todos los actos cívicos. Ah, no, Ana María, que toque el piano. Fija, fija, para los actos cívicos, para las fiestas familiares. Y los papás no te han dicho, cuando tienen que llevarte, por ejemplo, un programa con el piano, Ana, ¿por qué no te animas a tocar triángulo, una flautica, algo que se llama fácil de cargar? A veces te han dicho no. No. Eso está bien, porque te apoyan, te quieren y quieren que sigas adelante con la música y nos alegra mucho eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por compartir esta historia que apenas comienza, que tiene que ver todo con el desarrollo de Ana María, pero también con el desarrollo de muchos niños. Volvemos a decir lo mismo y ya lo hablaremos con la experta, que todos los niños deberían sí o sí estar de alguna manera relacionados y expuestos en su educación a la parte y al tema musical. ¿Por qué? De eso es lo que hablaremos más adelante. Nos vamos a una pausa. Recuerden que la línea está abierta para que compartan sus inquietudes, sus experiencias con la música 268-6033. Por lo pronto nos vamos a... El dato en paso a paso. Nuestro dato nos dice, por medio de la música el niño empieza a expresarse de otra manera y es capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque la música le ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismo y del entorno y ampliar su mundo de relaciones. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Eso, ¿cómo es que la mueve el papá? Hija, muévela. Después de ver a Violeta en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso, volvemos a nuestro programa con Mónica Londoñoski. Practiqué durante todo el corte. ¿Y no lo vas a decir? Sí, es que estoy nerviosa. Es una composición. Ah, una composición. A ver, yo le pongo el nombre. Una improvisación. A ver. Título de la obra, el puño. Yo me sé otra, yo me sé otra. ¿Quién es esta? La goterita, ¿eh, llamo? ¿Ah? La goterita. Bueno, ahí está. Llamemos a los que saben de música para seguir hablando de la importancia de la música en el desarrollo de los niños. Aquí está con nosotros la experta en Paso a Paso. Nos acompaña hoy Karen Polo Ramos. Karen, bienvenida. ¿Cómo va a todos? Hola, Leo. Bien, bien. Karen es asistente de coordinación académica de la Escuela Sinfónica de Antioquia. Karen, bienvenida. ¿Cómo va a todos? Muchas gracias. Violinista, además. Violinista, además, como te decía, detrás de cámaras con el tiempo para poder dedicarle cada vez más al violín, porque a veces uno lo deja por ahí, pero sí es violinista, además, y con la coordinación en la Sinfónica de Antioquia en ese momento. Además, porque es que todos los instrumentos, no hay ningún instrumento fácil, todos los instrumentos requieren de una disciplina impresionante. Sí, dedicación, disciplina, técnica, amor. Desde el triángulo que usted decía ahorita. Oye, así hay un instrumento difícil, es el triángulo. La cajita. Yo no sé por qué todo el mundo es tan animado en una chiva bailar en una rumba en diciembre. No, tocar eso es muy difícil. El instrumento complicado, de manera profesional, es la raspa del guiro. Como un merenguero dominicano a tocar raspa. Sí, sí. Ya quisiera uno tener la muñeca que tiene. Eso es impresionante. Además, hablan y tocan al mismo tiempo. Ave María. Yo no sé cómo hacen. Pero bueno, Karen, bienvenida a hablar ese tema con nosotros para contarle a quienes nos ven y a nosotros mismos por qué es tan importante la música en el desarrollo de los niños. Pero antes de que nos metamos de lleno con el tema, que es la Sinfónica de Antioquia. Es una escuela con mucha trayectoria, pero muchos desconocerán su origen y su gran objetivo por lo que trabajan. Sí, mira, en la Sinfónica, bueno, además es una entidad que ya lleva 25 años en favor de la formación musical realmente. Tenemos dos líneas, dos grandes fuertes, que son la orquesta juvenil, que es de pronto lo visible, porque es una masa orquestal de chicos tocando. Entonces, llama mucho la atención. Nosotros lo que hacemos es acompañar el proceso de profesionalización de los chicos entre 15 y 25 años. No es una orquesta profesional, pero precisamente es el espacio que se brinda para una práctica orquestal, ¿cierto? Estos chicos igual ya han estado tocando de la mano de orquestas profesionales de la ciudad. Entonces, están haciendo ahí su día a día y su... Sus primeros pinitos, como dirían las abuelas. Sí, sus primeros pinitos. Y la otra línea, que es esa línea de escuela, como lo hemos visto ahorita con Ana María y las palabras de los papás que nos acompañan, es precisamente este año, 10 años con la Escuela Sinfónica. Nuestro objetivo es hacer amar a la música realmente. No tenemos un objetivo como que todos nuestros chicos van a ser músicos profesionales y de aquí... Realmente es amor a la música y como el tema de hoy, precisamente, ¿qué importancia tiene la música en la vida de todos? De los niños, claro, hay un cerebro que está absorbiendo muchas cosas, pero realmente, ¿cómo puede aportar la vida, la música a la vida de todos? Entonces, es eso, ¿sí? Para ustedes poco importa si hay talento o no, porque una cosa es que sea importante la música para todos, otra es que a veces el talento pues salta a la vista y ese niño es talentosísimo, pero el otro que no, igual está sumergido en un mundo que le va a traer un montón de beneficios, ¿o no es así? Es así y además desde nuestra línea pedagógica en la escuela, que de hecho lo aclaro siempre con los papás que van hacia la escuela y nos indagan de cómo trabajamos, cada escuela de música tendrá sus propios lineamientos y pedagogía. Nosotros, Sinfónica de Antioquia, hemos adoptado pedagogía de Edgar Willems, ¿cierto? Que es una, ya es hablando desde el terreno de pedagogía musical, es una, digamos, toda una filosofía, toda una forma de enseñanza, ¿sí? Más que un paso a paso, más que una receta de que hacemos esto, es eso. ¿Qué se basa en qué? Pues obviamente nos podríamos quedar hablando de ella, pero en resumidas. Hacerle doctorado aquí, pero resumida de cuenta, también, objetivo fundamental de Willems, hacer amar a la música. ¿Y qué se enfoca en esta pedagogía? Un desarrollo auditivo. Por eso a Ana ahorita les decía que de hecho los niños cuando empiezan a acercarse al instrumento, lo hacen sin partituras. Yo puedo hacer vida real, aquí en un pedazo, porque con mi primer hijo, claro, quise acercarlo desde muy temprana edad a la música y digamos que hice un recorrido musical en la ciudad por las diferentes academias a ver con qué hacía clic, ¿cierto? Y con qué se enganchaba. Cuando llegué a la sinfónica me llamó mucho la atención el método, porque se diferencia muchísimo de los demás métodos, que habrá otros niños que les parezca mucho mejor el otro método y eso está bien, pero aquí es muy desde la experiencia, ¿no? Es muy experimental, experimentan con los sonidos, experimentan con el tema visual, experimentan con el ritmo. Esa es la gran diferencia, es como educación experiencial en la música. Sí, digamos que tu observación con Jacobo es precisamente eso, la pedagogía parte de una vivencia. Tanto que lo hemos, para que se entienda también a un papá o una mamá que llega a preguntar, a una persona interesada, lo relacionamos mucho con el lenguaje. Entonces, ¿cómo aprende tu niño o un bebé el lenguaje hablado? Pues no hay una escuela donde tú lo lleves, necesito que aprenda a hablar. Si su aspecto biológico o cognitivo está en un buen estado, digamos, no buen, pero un estado medio donde estamos todos, hay unos que no tenemos que estar dentro de ese rango, pero si eso está, el lenguaje hablado se da porque se escucha gente que le habla alrededor y así poco a poco ese lenguaje se desarrolla, llegará a la lectoescritura. Nosotros desde la pedagogía Bilems, esa experiencia, esa vivencia de que se experimente la música, es exactamente un camino muy orgánico y muy natural que se favorece. Música que llega a nuestra vida desde que escuchamos en el vientre el corazón del latido de nuestra mamá, desde que damos pataditas, desde que recibimos llamadas, como Viviana, que está en la línea 2686033, mamá de Mateo y de Santiago. Vivi, ¿cómo vas? Bienvenida. Aló, hola, bien, gracias. ¿Qué edades tienes Mateo y Santiago, Vivi? Dos años y cuatro. Perfecto, y tu pregunta o tu experiencia con este tema de la música, ¿tienes alguna relación con la música? Bueno, mira, mis niños obviamente les encanta mucho, les gusta, lo buscan, pues, o sea, todo tiene que ver con la música, pero Mateo tiene, va para cinco y tiene autismo, y él, pues, él es muy musical, o sea, él se le ve, pues, que le gusta mucho el piano. Bueno, entonces, por ejemplo, él tiene sus pianitos chiquiticos de juguetes, que tienen animalitos y de colores, y entonces, por ejemplo, pone la musiquita, y ya él solito se memoriza como la canción, y él mismo ya la toca. Yo le tengo algunas aplicaciones, y entonces él lo usa por buscar la que es musiquita, la que es pianeta, y ya, pues, le gusta todo lo que tiene que ver con música. Por ejemplo, el que está la niña tocando, yo, Mateo, mira, inmediatamente se quedó, pues, ahí mirando. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, me gustaría como comprarle un pianito o algo, entonces, como que iniciar, porque obviamente nosotros ninguno sabemos nada de música ni nada. Como algo, pues, como inicialmente, pues, como por aquí en la casa, aquí, o sea, tiene un pianito chiquitico de animalitos, y ya, bueno, como algo que le pueda seguir. Y ya, como él tiene autismo, entonces, yo, donde lo pudiera entrar, si de pronto, como sería, como el método con él, pues, a los dos les gusta mucho, lo mismo sería para Santiago, pero pensando, pues, en el caso de Mateo, como, pues, sí, ahí en ese caso, entonces, meterlo como con cuáles niños, y yo lo llevo, y los mismos de la edad, o, pues, por ese lado, y qué comprarle, y, pues, obviamente no tenemos el dineral, entonces, esa era mi pregunta. Muy clara tu pregunta. Pues, con los niños con autismo pueden funcionar de dos maneras, yo, desde mi ignorancia. Uno, como terapia, y dos, como un superpoder, por decirlo de alguna manera, porque estos niños desarrollan habilidades, unas de las habilidades, o sea, se enfocan como en un tema en el que parecen con capacidades especiales, porque esa parte del cerebro se les desarrolla muchísimo más, y si lo están viendo desde ya, pues, podría ser cualquiera de las dos, o incluso las dos simultáneamente, podría funcionar. Yo siempre he creído que el poder de la música es tanto que la música misma hace una labor muy bonita. Ahora, sí es cierto que, obviamente, ya hay carreras y posgrados en musicoterapia, por ejemplo, que esto se estudia, que también tiene una fundamentación con unos objetivos claros, pero definitivamente con lo que nosotros como docente vemos y con las retroalimentaciones de papás con niños con capacidades especiales, pero igual con todos las retroalimentaciones que ven que ellos escuchan más atentamente, que lo disfrutan, que se acercan de una manera a la música por ese gusto, y que ese gusto poco a poco va llevándolos a favorecer otras habilidades. Pero hace poco, Moni, se hizo viral un video de un programa de talentos en Europa de un joven con autismo interpretando una obra en piano, una cosa magistral y completamente sorprendente. Y cuando no es la música, son los sistemas, o eso, otra habilidad, pero la desarrollan a profundidad de una manera súper fácil, como que les va quedando instantáneamente. Ya decías que si aprende la clavo, se la prende y ya la toca. Pero yo quería preguntarle a Karen, con respecto a lo que decía Vivi, que me parece importante, muchos papás, cuando tienen los niños pequeñitos, quieren comprar un instrumento y a veces piensan en un juguete. ¿Qué tan importante es? Porque a veces se lo oía decir a un maestro músico, bregar a que si le vamos a dar un instrumento a un niño, así sea como un juguete, o así sea para que él juegue con él y lo use como un juguete, que sea afinado, que sea un instrumento bueno, pensando precisamente en desarrollarles un mejor oído. Porque a veces uno encuentra así un xilófono, es una data, hace bulla, él se divierte, pasa bien, pero digamos que no va a cumplir los objetivos de una educación musical. ¿Vale la pena? ¿Es necesario? ¿O nos relajamos un poco con eso? O sea, la elección de este juguete requiere cierta inteligencia. Digamos que sí, pero también tiene un pero ahí, diría yo, añadido. Porque si no, no funcionaría la olla con el molinillo y también es súper válido. También, entonces yo diría que estaríamos hablando de momentos de desarrollo, rangos de edades, donde si es un chico o una chica que va a empezar su instrumento, por decir un violín, un piano, bueno, cualquier instrumento. Ahí sí, ahorre. Ahorre, no tiene que ser el más... Sí, tampoco tiene que ser el más costo. Las palabras son como para iniciar, ¿cierto? Como una referencia, es un instrumento para iniciar. Yo creo que ahí es muy importante tener en cuenta, claro, un buen instrumento, material, afinación. Pero si estamos hablando de la mamá con su niño en casa, quieren tener algo para divertirse, hombre, no tiene que ser el sonajero afinado. No, no, puede ser cualquier elemento, incluso lo que tú dices, Mónica, en la casa, el molinillo, la olla, es partir sobre todo de que la música es algo que emociona, o sea, que toca afectividad, que toca sentimientos y que de alguna manera al iniciarla lo que hace es convocar el amor hacia ella, ¿cierto? Y la expresión. Al comienzo decíamos que todos los niños de manera casi que espontánea, pues están expuestos realmente a la música, con esto de las ollas y de las cocas, o a veces le pegan a la pared y la vuelven nada, y bueno, hace parte pues del desarrollo, no, con la pared, no, pero si he sabido casos, ¿cuál es la mejor manera de empezarlos a exponer? ¿Cuál es la edad para empezarlos a exponer? ¿Y cómo hacerlo? Porque a veces tenemos miedo, como no sabemos de música, en la mayoría de los casos, de hacer el ridículo, de cantarles porque somos cero afinados, ¿eso realmente importa? ¿No importa? ¿Y cómo lo hacemos? Según, me voy a referir según la pedagogía que manejamos, precisamente según Edgar Willems y varios pedagogos de su época, incluso le hicieron estas mismas preguntas a esos pedagogos y casi que ellos decían, ¿cuál es el momento ideal para iniciar? Y casi que respondían, antes del nacimiento de la mamá del niño, o sea, como que un hilo conductor. Pero realmente el momento es cuando se dé, o sea, en el momento en que ustedes vean a su niño que quieren empezar a expresarse con él a través de la música. ¿Ventanas de oportunidad? Sí. ¿Por ahí se mete uno? Sí. No, es que le tocó a él y a mí yo no salí con ese ejemplo. Para grandes artistas. Y no, y de hecho todos tenemos movimiento, voz, por ejemplo, que se va desarrollando también porque eso es algo que no necesariamente sale así por arte de magia. Si hay casos, si uno ve por internet niños de súper chiquititos, generalmente tienen los ojitos así y están tocando unas obras grandísimas a muy corta edad, pero realmente que se puede disfrutar de la música, aprender música como un lenguaje y disfrutar de ella en cualquier momento. Y quienes la interpretamos no tenemos que saber, pues de verdad muchos papás se cohiben de cantarles, por ejemplo. De cantar, por ejemplo, porque no, profe, es que yo no estoy afinada. Y resulta que con los niños, lo que decía Leo también, bueno, sí es cierto que si uno va a una clase loco, no esperas que el profe, hombre, que es músico, pues sea afinado, sí. Pero como papás, como familia, digámoslo, es más que la afinación, es más el compartir con el niño, con la niña, es más el cantar por el gusto, por favorecer un vínculo. El vínculo, el vínculo que se crea ahí. Total, total. Dicen que Karen, lo decía Ana, lo dicen los papás, es lo que oímos todo el tiempo, que la música sirve para todo y que con los niños en el desarrollo, no, la música es buena para todo, pero que es todo. Que será todo, ¿cierto? Pues además porque partimos al inicio del programa haciendo referencia a muchas investigaciones de gente muy seria, de universidades, de grandes científicos que han estudiado estos temas y han llegado concretamente a encontrar relación de ciertas áreas del desarrollo, pues de ciertas, no diría yo, de todas. De conexiones cerebrales específicas. Exactamente, a partir de la música. ¿Qué se sabe de esto? Sí, digamos que exactamente, hay muchos estudios cada vez, digamos que la ciencia nos avala, por decirlo así, porque el hecho de que uno como profe lo vea, el papá lo vea, como que no va siendo, bueno, es un caso, es otro caso, aislado, son varios casos, pero cuando hay estudios que a cinco años, a diez años han tenido la oportunidad de hacer seguimiento con imágenes del cerebro incluso, de cómo, de qué actividad neuronal hay en el momento o durante el curso de ese estudio, se nota que de hecho el cerebro está en funcionamiento casi que constante cuando se hace música y que hay unas áreas también que están involucradas en otras áreas, que es lo que ahorita llaman funciones ejecutivas, o ahorita no, sino que cada vez se conoce más así, se habla más desde funciones ejecutivas y son la atención, la memoria, es cierto, la resolución de problemas, las alternativas para que un niño cuando se frente a una situación emocional las pueda controlar y expresarse, entonces digamos que la música sirve para todo, de alguna forma los estudios nos lo van mostrando y avalando, de eso, de lo que uno ve como profe día a día y de lo que los papás comentan también, de hecho hay casos que uno ve que el niño llegó a, llegaba a clases y era disruptivo o retante y de pronto como con el llegar hacia un espacio donde se escucha, donde lo escuchan, donde comparte con el otro, donde canta, empieza a... Es que cuando uno empieza a leer sobre el tema, pues todo le apunta a que claro, como estimula tantas áreas del desarrollo, entonces el solo hecho de estar expuestos a la música hace que los niños se concentren más, sean más tranquilos, como decía ahora la mamá de Ana María, resuelvan fácil sus problemas, capten mejor la información, aprendan de una manera mucho más fácil, les cueste menos retener la memoria, bueno, todo se desarrolla, pero debimos haber empezado por acá porque, ¿qué es música? ¿A qué se le llama música realmente? Arte del sonido. Todo lo que suene es música. O ahí entramos en diferentes discusiones. Sí, ahí entramos, porque de hecho iba a mencionar algo que precisamente este sentido auditivo que es, digamos, para el músico uno de los más importantes, no tiene párpados como los ojos, está constantemente captando, incluso dormido estamos, ese sentido está activo. Y hoy en día, en el día a día, en el ambiente comercial, musical, digamos que no todo, y hablando de los niños, no todo sería apropiado también para ellos. Pero sí, la música se puede decir, yo la diría como el arte del sonido y el sonido tiene unas cualidades además, y además con esas cualidades empieza una exploración, pero es saberlo enseñar. Y es un tema de apreciación también, Karen, pienso yo. Muchas veces uno escucha el sonido de la lavadora, que es un motor sonando, y ahí hay música, hay un ritmo permanente, constante. Hay un video de un músico haciendo música con el sonido de la lavadora, con la licuadora. Pues los famosos grupos estos que hacen música con material reciclable, los stomp. Hay mamás que cantaletean muy afinadas, muy bonitas también, logran hasta entenderle. Pero sí, esa cantidad de cosas que hacen con canecas, con latas, que uno se queda, ¡guau! Sí, pero entonces ahí yo creo que música y ruido. Sí, ya cuando molesta. Cuando molesta, sí, definitivamente una clasificación, ya eso sería más desde la ciencia de acústica, que hay una onda, que es el sonido, y hay unos tipos de ondas, y claro, hay una clasificación que sería del sonido ruido, que molesta y que no es agradable. ¿Qué podría pasarle a una persona que nunca haya sido expuesta a la música? ¿Se ha indagado sobre eso? No, pero lo que sí sé es que la música ha acompañado al ser humano desde... O sea, es imposible casi que una persona no tenga contacto alguno con la música. Tendríamos que... Hay voces que para nosotros son como música, y son las voces de nuestros televidentes, cada vez que nos llaman al 268-6033, nos encanta oírlos, y ahí está Janet con nosotros, mamá de Maximiliano. Janet, bienvenida a nuestro paso a paso, ¿cómo vas? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Janet. ¿Qué edad tiene Maximiliano? Tres años cumplidos. Perfecto. ¿Y cuál es tu aporte a nuestro tema hoy de la música? Pues me parece muy interesante el tema para los niños, porque especialmente él es mi nieto, y a él le fascina mucho la música. Y entonces, pues, quisiera hacer una pregunta, si era viable que uno le compre un instrumento profesional a un niño de tres años. Por ejemplo, a él se enfoca mucho en la banda, en los timbales. Sí. ¿La percusión? En la percusión, sí. Muy bien, muchas gracias, Janet. Pues, no, si hay, si hay como, pues, chévere, ¿no? Si hay como, sí, claro. Pues la idea no es como lo más recomendable, porque pues está muy chiquito realmente para decir esto es lo que va a ser el resto de su vida, entonces pues valdría la pena que ensayen con algo menos sofisticado. De instrumentos, pues, de materiales y de calidades que pueden ser muy costosos. Pero me llama la atención, y antes de irnos al corte, o no sé si lo dejamos planteado como pregunta para Karen, que es también la preocupación de muchos padres, es quiero que mi hijo sea músico o no que sea músico, que ingrese a ese mundo de la música, ¿cómo hacerlo? ¿Mejor por la percusión, por un instrumento melódico, como una flauta? ¿Cómo hacerlo? Lo dejamos ahí y lo contestamos después de la pausa para irnos al corte con nuestra frase en Paso a Paso. La frase que nos dice, la música es el territorio donde nada nos hace daño. Nada más y nada menos a Andrés Calamaro. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. La música es el territorio donde nada nos hace daño. Pues precisamente hablando de música tenemos a Isaac, nuestro mamarazzi dando su concierto a dos talones tocando con los pies piano, yo lo veo cada quien esconde como interpreta su instrumento, muy bien, recuerden ver sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellin.tv Dejamos plantada, o Leo dejó plantada una inquietud Sí, sobre cuál sería de pronto el mismo instrumento, estamos hablando también durante la pausa la importante que es cantar pero casi siempre son los instrumentos de percusión como con los que los niños más se identifican por el sonido, tal vez la facilidad También es una de las observaciones que hacen los papás cuando quieren ingresar a su niño, es que yo noto, que le gusta Yo he encontrado muchas respuestas yo, Karen, como docente como músico, como psicopedagoga incluso, desde esa labor de la música he encontrado muchas respuestas desde lo que propuso o nos dejó como legado Billings Sí, sí, tengo que referenciarlo porque él mismo lo decía con los elementos premusicales y uno de ellos, el ritmo y el hecho de que los niños han visto que desde bebés les gusta golpear A todos, no existe un niño que no lo haga ¿Qué razón hay? Bueno, ahí sí que la ciencia no he visto estudios que se hayan ocupado de eso pero a todos y de hecho Billings nos dice que hay algo que se llama instinto rítmico un instinto que no es musical no quiere decir que ya está tocando la hora y el ritmo claro, es reconocido no, es algo muy libre como también lo que hablábamos el sonido del viento el canto de las aves pero que el ser humano cuando de pequeño en una mesa o generalmente a la hora de comer o algo cuando un niño tiene algo adelante empieza a hacer eso y es algo que es de instinto no se le enseña así como hay unos reflejos desde bebés entonces por eso puede ser que muchos papás dicen le quisiera comprar un tambor porque veo que le gusta hacer así y noto que de pronto más adelante y tiene tres años o menos pero están buscando como esa oportunidad de comprar un instrumento pero seguramente es porque todos pasamos por algo de instinto y de pre-musical y que poco a poco se va desarrollando Leo, usted tiene por ahí antes de despedirnos que se nos va acabando el tiempo un mensaje muy bonito así es un mensaje muy lindo es que esto merecería fancuar y todo yo voy a decir pues que además nos tocaría leer aquí podríamos hacer una semana entera de programas leyendo mensajes bonitos que llegan de paso a paso pero este es bien especial ya van a ver por qué y ahí tiene Leo la voz y el sonido nos llegó este correo precisamente ayer dice buenos días hoy quiero darles un agradecimiento muy especial hace un poco más de un año por casualidad vi el programa pero estaba en un tratamiento de fertilidad y no me quería ilusionar así que no lo vi completo y mejor cambié de canal hace exactamente un año por esta época supe que estaba embarazada y aunque me daban muchas ganas de ver el programa preferí esperar hasta los tres meses de gestación para empezarlo a ver no sabía si mi embrión se implantaría después ya con la certeza que mi embarazo iba bien empecé a verme todos los programas y a tratar de ponerme al día de los dos años anteriores que no lo había visto y hoy espero con ansias cada nuevo programa gracias porque han sido mi compañía y por ofrecernos un programa con información tan clara precisa y lo mejor sin prejuicios y críticas que es lo que encontramos algunas veces las nuevas mamás han sido el mejor curso de crianza con ustedes he llorado viendo programas como el de muerte perinatal buscando un bebé y el de las mamás del corazón pero la mayoría de las veces río disfruto y aprendo muchísimo viendo a Moni y a Leo que son probablemente las caras visibles de muchas personas que trabajan por y para las familias muchas gracias paso a paso por existir muchas gracias Lina Zapata a ti por ese mensaje tan bonito y por estar ahí frente a la pantalla como muchas familias con nosotros todos los días gracias Lina un abrazo gigante pero repito son muchos los mensajes que llegan tratamos de leerlos todos nos queda imposible de verdad contestarles uno a uno creo que los contestamos de una manera diferente al aire siempre que nos referimos a ustedes y agradecemos por estar ahí Ana vamos a despedirnos porque pues Ana trajo algo preparado ya para el cierre de nuestro programa hoy que hablamos de los beneficios de la música antes de que Ana empiece a tocar Karen pues muchísimas gracias por estar acá por invitarnos a manera de cierre una pequeña conclusión de esto de contarle a los papás que recién se estrenan en este mundo y otros que vamos un poquito más adelante cuál es nuestra misión en términos musicales sin hablar de profesionalismo con nuestros hijos disfrutar disfrutar con los niños esas pequeñas manifestaciones que ellos dan desde bebés esos pequeños lo que uno diría es normal que un niño lo haga con la garganta el sonidito eso eso empezar así en ese pequeño diálogo dependiendo de la edad del niño no puede ser que ya tenga 10 años y le estés hablando así también pero desde muy pequeños aprovechar espacios para la música espacios desde casa recuperar los espacios en casa para cantar para vencer el miedo al ridículo o confiar confiar todos todos hemos tenido una mamá orquesta cántele en la ducha cántele para dormirle cánte para despertarlo cánte para que coma cante cante que no importa que no importa que está final y bueno también habrán otros espacios de escuela nosotros obviamente los invitamos a la sinfónica pero aprovechar espacios de ciudad que hay conciertos didácticos y hay lugares donde uno ir con los niños a disfrutar a exponerlos a este cuento Ana María está con nosotros para despedir este programa ¿con qué te vas a despedir Ana? con una regla ¿un arreglo? una regla de una obra sí ¿eso qué? hecho por ti rápidamente ¿qué es un arreglo y una obra Karen? un arreglo y una obra explicada no una vez que se dañó y la remendar Ana va a tocar una versión de una obra pero digamos que no es la original sino que un cover pues sino que es de pronto para otro instrumento y él la va a tocar para piano dale Ana María gracias 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 Gracias. 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 Gracias.